Cuando se acerca a mi puerta mi vida me va a descontrolar No se le puede decir que no, no Da igual el día, da igual el sitio, la hora De venera y de quedar esperando un antidotro Pa' que respirar con ese ritmo me va a matar Tiene un caminar que seduce a cualquiera que ¡Vamos! 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 Ella Lola, todo lo que pisa, todo lo que toca Lo devora ¡Venera Lola! Con una buena pista y algo se mantó Lo devora ¡Venera Lola! Y él no me fue que tenías la carrera con tu auditor Ella no tiene comparación No, 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 no Vive la vida, no baila, no importa la hora Se menea y te quedas esperando a un antiguo Pa' que respirar con ese ritmo me va a matar Tiene un caminante que se usa cualquiera que la veas Que la lula Lo que tú lo controlas Que la lula Cuando va a la pista y algo se nanto Lo devora Cuando cae la luna llena Y la sangre se la pega Quieren más Y yo lo puedo evitar Lo que tú lo controlas Lo que tú lo controlas Lo devoran Lo devoran Lo devoran Lo devoran Lo devoran Cuando va a la pista y algo se nanto Lo devoran Mucho grande Lo devoran Lo devoran Lo devoran Lo devoran Lo devoran Lo devoran